Las mexicanas, mueven la cintura y los ojos, igualito que las cubanas, oye, bueno, eso es una cosa que no es una cosa artificial, no es una cosa que se inventa, pues no, sino una cosa que se mata, pues no. Eso ya no se da, y aunque haya personas que hacen, eee, eee, y cosas así.